pues vamos a ver cómo se hacía esto hola qué tal cómo están y estamos en legión td2 este nuevo juego que me sorprendió ha pasado muchas cosas no he podido traer muchos vídeos como antes ha habido bastantes complicaciones pero pues esas cosas que pues van a decir no me importa tu vida tú trae contenido ya lo veré si lo veo o no pero bueno este total compré el warcraft 3 reforged que es una decepción total este pues para querer darle una pequeña oportunidad a esa cosa pues jugaba las partidas personalizadas tomando en cuenta todo el revuelo que tiene esa cosa de juego este pues como quiera las partidas personalizadas siempre son divertidas este y dentro de ellas había una llamada legión y aunque ustedes no lo crean es otro dotazo que le han hecho a blizzard con respecto a un juego que salió de warcraft 3 y que otra compañía le ganó y que está sacando provecho de este juego se basa en ese modo de ese modo de juego y ahorita lo vamos a ver aquí pues no hay nada mucho que decir está el perfil tarda un poquito en cargar este juego está en fase beta me parece todavía en free en cómo se llama en acceso anticipado en steam tiene logros tiene varias cosillas y está interesante pero bueno pero bueno vamos a ver son los personajes que más uso los que más se utilizan para iniciar cosas así las estadísticas muy bonito todo hay varios juegos clasificatoria modo clásico modo clásico es 4 contra 4 personalizada no lo he tocado todavía pero pues la clasificatoria es dos contra dos por el momento vamos a ver el modo clásico que es el que si jugaron warcraft 3 en las partidas personalizadas donde conocer muy bien ok esto está bien esto está bien este más o menos pero teniendo este no este y este ok así me gusta bueno primero que hay que saber es que de aquí te van a salir personajes o enemigos tienes que elegir un personaje dependiendo el costo cada personaje tiene su su ataque y su defensa por ejemplo este bueno dice impacto daño adicional hay tres impacto este perforante y perforante mágico y este puro es común piedra papel o tijera ok como ven salieron enemigos de aquí estos enemigos su objetivo es llegar a donde está nuestro rey que una vez muerto blight pues se acaba la partida aquí lo que he notado es de que muchos tienen sus propias estrategias ponen un solo personaje y a partir de ahí hacen lo que hay que saber este cada vez bueno aquí lo que hay que hacer más que nada para ganar o lo que es el la parte estratégica es que tú vas ganando puntos o mitrium así se llama este juego con el cual tú puedes mandar enemigos adicionales a la línea enemiga que sería esto que el objetivo es destruir al rey de ellos así que por el momento nadie hace ningún cambio porque este personaje es fuerte tiene daño impacto es fuerte contra las ballenitas tipo natural aquí la ventaja no es tan bueno contra ellos en defensa pero pues algo hace como ven aquí ya ya se le fueron porque alguno de mis compañeros que es el equipo verde le mando ese este tortuga dragón acá lo malo que ya se le fue a uno este si aguanta y cuando a un compañero se le va a la oleada todavía podemos defenderlo bueno aquí toca enemigos mágicos pero yo no tengo enemigos mágicos pero algunos si son pues beneficiosos algunos si algunos no no pero yo voy a poner a este pajarito este cada vez que las les mandamos a los enemigos este atacantes generamos ganancias las ganancias sirven más que nada para omitar nuestro oro al final de cada turno así que vamos a ver no se si lo pueda resistir esta blada son muchos venga torito si puede si se puede si se puede no me se puede a rayas bueno se me fueron 5 también es que diga yo que me las está haciendo de pro nada más es que quiero enseñarles este juego este juegazo aquí creo que debí haber puesto el gatito si porque no vi esto en vez de haber puesto este he puesto este bueno ni modo vamos a mandarles acá a este curandero perdón acá se ven los personajes o los atacantes que les vamos mandando al mandar a este personaje gane 26 26 de ganancia ok aquí más bien este era beneficioso la historia vamos a poner un ratito ofrenda de espíritus como un pez delicioso con aumentar permanente subida 280 yo doy 2 y compro a un trabajador que vaya generando mi triunfo para poder mandar más atacantes con el oro contra defendidos defensores también otra cosa que hay que tomar en cuenta en este juego es que defendiendo los defensores te va indicando cuál es el valor recomendado de defensa aquí piden 390 yo tenía 405 este es una referencia pero no no es como tal a veces con los personajes que te mandan los atacantes que te mandan los enemigos cambia bastante pero como digo es para darse una idea bien todos los equipos pasaron bueno vamos a jugar ya fue mucha habladuría ok ahí no lo quiero lo bueno que al principio si me equivoco los que pongan esta oleada se reembolsan al 100% y voy a poner a este lo que quiero empezar a hacer arqueros y uno otro mago cada defensor tiene sus habilidades este como ven si le doy monedict bueno si le pago por un pescado se viene más fuerte este más defensivo algunos consiguen la habilidad hasta que los mejoro este bueno lo dice es una especie de rayo que rebota varias veces más o menos ves que enemigos tienen los que defensores tienen los enemigos no 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 voy a hacer otro otro de estos otro de estos y voy a mandar uno de estos para que sea como lo que están mandando mis compañeros este personaje cada ataque resiste a la velocidad de ataque un 5% uno contra el rey 29 veces si vamos a ver vamos a ver con quien se lo mando subí el verde a este no hice mucho no yo no pero mi otro compañero si vean esa es la ventaja de mandar atacantes ahora estos atacantes al llegar acá ok ok aquí es bueno el gatito pero quiero hacerme uno de estos a mmm llega a 80 llega a 80 llega a 80 ah si lo alcanzo a mandar no 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 Ah mira aquí dice Ahí dice que yo soy el que le manda A esa línea enemiga Ok Tenemos 200, 780 840 Voy a hacer otro de estos Creo que ya Pero a mi se me hace que van a mandar Así que vamos a llegar a este Así Y voy a hacer El demonio que hace Nada No tiene enemiga Solamente es Estorgar Bueno No alcanzé a ver Veamos Tocan Armadurillos Ah que nombrecito Este Estos son buenos Aquí tengo impacto Así que voy a hacer Uno de estos Y otro de estos Y otro de estos Quiero mandar un curandero A ver que hace Algo tiene que hacer Estos sonidos Estos sonidos ¿De qué tiene que hacer? ¿De qué tiene que hacer? Esto está cortecito. ¿Qué me han dado a un dragón? Un dragón. Ok, toca otra vez. Impacto. La cosa... Es que este cuate es como un... A este lo que hay que hacer es que entre más cosas le pongas, más difícil se va a hacer comida. Voy a mandarle una de estas. ¿Listo? ¡Ah, sí, la paso! Venga, sí se puede. Mata... ¡No! ¡Nueve de vida! ¿Por qué? No, 150 de oro que pude haber ganado. Bueno, me da 130. ¿Cómo es posible? Nuestras fuerzas llegaron del rey enemigo. Perfecto. ¿Qué cosas? Bueno. Héroe. Otorga 500 puntos de vida y un aura de mejor de daño y defensa de una unidad. Esta aura se la voy a... Bueno, cada 10 niveles te dan a elegir un aura. Esta hace que dañes más al enemigo. Esta recogiene más. Se la voy a poner un rato. Voy a poner el que le faltaba. Y... Y, y, y... Espérate. Vamos a hacer un labito. Y una de estas. Una de estas. Ok, ok, ok. Ah, miren qué gato tan chido tengo. Tengo un labito bastante fuerte, bastante resistente. Tengo una defensa. Luego, el esqueletito este le da un aura. Voy a atacar más rápido. Así que, es una muy buena combination. esta tambien se la puse a su gato quizas si necesite ser otro de estos quizas vamos a ver a un amigo que ya tienen 22 y yo este voy a hacer otro y de los 3 vamos a ver que bueno así que les vamos a copiar la jugada porque soy un copión aparte no creo que las haya mandado todos mi gato que esperan que esperan venga si la paso si la paso si la paso excelente vamos a ver vamos a ver puede mejorar al rey se le aumenta el ataque la regeneración de vida y su habilidad especial voy a hacer es uno de estos este le genera un aura pero ya tiene erupción de daño extra por qué no puse el gato a un lado y dos de estos o lo que puedo hacer es poner un lado un gato uno que está sonando el gato no creo que aguarde ok a este se le van a pasar no creo que aguarde este debe estar como yo no por poquito pero no el meses fue el colmo como que a nueve este a ver este tiene una pasiva también aumenta la vida de un aliado cercano en 700 puntos así que puede que se la ponga a este voy a hacer uno de estos lo voy a poner aquí 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 y otro de los datos vamos a ver que lo voy a ahorrar esta vez ahora se va a salir aquí vamos a ir chido chido ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!